¡Suscríbete al canal! Así es, además ya salió el sol, todos con excelente energía, también a protegerse de los rayos UV porque el tiempo avanza. Ayer, no le cuento, qué sol. Sí, 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 sí. Estuvo realmente complicado el sol. Muy complicado, también hay que cuidar nuestra salud. Eso es, así que vecinos queridos, hoy hay mucho para compartirles. A pesar del día álgido y político que tuvimos, un día histórico para este país, en el municipio de Quito va usted trabajando. Así tiene que ser. Bueno, continuaron con normalidad las actividades y se instaló la primera sesión. Sí, la primera sesión para designar varias autoridades del municipio, entre ellas ya la vicealcaldesa María Fernanda Racines. Al fin tenemos vicealcaldesa en Quito ya. Por fin, ¿no? Así que veamos detalles de esto. Vamos a ver. Así fue como se instaló el Consejo Metropolitano de Quito en su primera reunión para escoger varias autoridades. Es así que por unanimidad, Fernanda Racines, de la Revolución Ciudadana, fue designada como vicealcaldesa. En su primer discurso agradeció el apoyo de sus colegas y aseguró que el trabajo en conjunto será primordial para trabajar por la seguridad, empleo y movilidad de la capital. Además, resaltó el legado de las mujeres. Para mí y para muchas mujeres ecuatorianas constituye el legado de luchas históricas de valiosas mujeres ecuatorianas como Manuel Espejo, Manuela Sáenz. Principios que permiten seguir rompiendo los techos de cristal que aún existen. La segunda autoridad de la capital es magíster en Fiscalidad Internacional y Derecho Tributario. Además, ejerció funciones como asesora legislativa y secretaria general del Parlamento. Pero también en esa reunión se designó al segundo vicealcalde que esta vez recayó en Darío Cagüeñas, de la Izquierda Democrática, quien también es abogado y recibió el voto unánime del Consejo Metropolitano. Una de mis principales metas, junto con mis compañeros y compañeras concejales, será recuperar la imagen de Quito como una ciudad de primer mundo. Debemos hacer todo lo posible para preservar y mejorar nuestra herencia histórica, ancestral y cultural. En medio de esta sesión también se designó a Libia Rivas como secretaria general del Consejo Metropolitano. El alcalde Pavel Muñoz anunció que se reunirán para analizar la situación política actual, luego de que el presidente Guillermo Lazo decretara la muerte cruzada. A que sea la sensatez, la búsqueda del consenso, lo que este momento anime a que vayamos adelante. Aún está pendiente la conformación de las comisiones permanentes, donde deben estar los 21 concejales. En Quito informó Ismenia Solorino. Como un solo puño, señor alcalde, señores concejales, directores de diferentes escenarios en el municipio. Un solo puño con los ciudadanos para que Quito salgamos del bache que estamos viviendo. En ustedes recae la esperanza de miles de quiteños, millones que queremos mejores días. Días como el que les pasa a nuestros vecinos del recreo. Ellos se encuentran realmente alarmados. Salieron en marcha por las calles del sector. ¿Qué exigen? Seguridad. Pues seguridad. Indicaron que varios de los asaltos que se han registrado en este punto de la capital... ...les tiene realmente ya con el espíritu alicaído, molestos y con dolor de cabeza. Exigen tranquilidad para poder seguir adelante. Seguridad de nuestras viviendas, de nuestros hijos. Le diría que uno o dos delitos en el día es poco en nuestra ciudad. Claro, o sea, a todos nos pasa lo mismo. Autoridades, hay que trabajar de la mano. Vamos a Santa Rosa, de Chillo Gallo. Rompe velocidades, destiene realmente con alarma. Necesitan urgente desde allá. Está Priscila, Priscila. Buenos días, cielo azul. Qué maravilla nuestro Quito. Pero con los problemas que necesitamos solucionar. Para eso estamos. Adelante, por favor. Gracias, Robert, amigos. Buenos días, así es. Mañana bastante soleada en nuestra capital. Pero, por supuesto, pues, tomen las precauciones. Ya conocemos el clima de Quito. Ya estamos con nuestros vecinos en Santa Rosa de Chillo Gallo, al sur de la ciudad. Es que están muy alarmados por los constantes accidentes de tránsito. Justamente en estas intersecciones, pues, no cuentan con señalética. Y los vecinos han insistido a las autoridades, sobre todo, que se coloque un rompe de velocidades o también pasos hebras. Incluso también los discos pare, pero eso no se ha cumplido. Miren ustedes, los vehículos tienen que frenar. También vemos a los conductores que no están un poco confundidos. No saben a ciencia cierta cuál es la vía principal, cuál es la vía secundaria. Y el último siniestro se registró el día de la madre. Vecino, buenos días. ¿Cómo está, vecina? Buenos días. Sí, lo que pasa es que el día siempre en esta esquina hay muchos accidentes. Por ende, la cuestita, como pueden observar el taxi, aquí no hay nada, no hay señalética, no hay un rompe de velocidad. En esta parte de aquí es full, full los accidentes con motorizados y no se diga más de la delincuencia. Entonces, lo que sí lo haríamos es que, por favor, las autoridades tomen cartas en el asunto, en que nos pongan unos rompes de velocidades. Porque aparte de eso, tenemos una institución aquí, una institución tenemos aquí para que los muchachos no tienen ni por dónde transitar. Tengo que estar toreando en veces con los motorizados que pasan de la transversal de acá. Es a full, es velocidad, sin miedo. Y a mí me han de pasar y ahí pueden constatar cómo es lo que es aquí. Y esa es la inseguridad de nosotros. Y aparte de la delincuencia también, que por favor, el patrullero, como decir, se digne en darnos una visita por aquí, por lo menos. Ya que hay aquí en la mañana, en la noche, todo el mundo sale a trabajar y son vecinos que necesitamos de eso. Así es, vecino. Bueno, estamos justamente en una unidad educativa, Jorge Romero Pinto, es una escuela y colegio. Los peatones también corren este riesgo vecino, como vemos en las imágenes, pues los conductores también están a altas velocidades, ¿no? En esta parte, en este sector. Y también hay confusión, vemos que algunos frenan, unos siguen. O sea, no se sabe a ciencia, ¿cierto? Exactamente. Es que como no hay una señal ética donde que diga cuál es principal y cuál no. Bueno, hace unos 20 días atrás hubo un accidente a sí mismo en un taxi y uno de los piratitas de acá arriba. Hubo un choque frontal a sí mismo. Vino el agente de tránsito. Yo le pregunté, le digo... ¿Y él tiene la culpa? ¿Cuál tiene la culpa? ¿Cuál es el procedimiento? Porque, por ende, por entendido, la pendiente siempre es un poco más de prioridad que la vía plana, como decía. Sí. Ni él sabía. Ni él sabía explicar cuál era la prioridad ahí. Pero siempre echan la culpa al que sube de cuesta, al que viene de cuesta. A ese siempre tiene la culpa. Así es, vecino. Si bien hay que hacer un llamado a los conductores, también corren riesgo los peatones. Mi señora, muy buenos días. Acá, justamente, en este sector, pues es bastante conflictivo. Sobre todo los estudiantes, ustedes también tienen problemas al cruzar las vías. Y además, algunas viviendas han sido afectadas por los niños. Sí, sí. Buenos días. Aquí nosotros pedimos de favor que se nos escuche, que nos dé oído. Que la policía también venga, que se haga, que se represente. Pero no que solo vengan a tomarse las fotos, nada más. Y ganan facilito. Eso no debe ser así. Hay que trabajar justamente. No ser así de esa manera. Pongan buenos policías para que controlen aquí. Pero siquiera a diario, porque ni siquiera se asoman. Y cuando vienen, se les llama a las dos, tres horas, vienen. Así es. Así es, mi vecina. Es un problema también de inseguridad que tienen en Santa Rosa de Chiyogayo. Estamos entre las etapas uno y dos. Pero también la inconformidad de los vecinos, porque ellos han solicitado al municipio de Quito que se coloque la señalética vertical y horizontal en varias vías. O sobre todo en la vía principal, que ellos dicen que es la calle Andes. Sin embargo, pues eso no se ha cumplido y nosotros detendemos este llamado al municipio capitalino. Porque se registran accidentes a diario, pues si la vida de nuestros vecinos están en riesgo constante. Por eso nosotros pues confiamos que las autoridades tomen los correctivos y cartas en el asunto. Porque si es verdad, nosotros hemos presenciado ya casi algunos accidentes justamente en esta que es una zona conflictiva. Con esta información, Robert, me despido. Seguimos contigo. Se olvidaron, Priscila, querida. Gracias. Abrazo a los vecinos. Se olvidaron de la señalización por donde transita un peatón. Y claro, las velocidades que se ponen en calles de la ciudad ponen en peligro el peatón. A mí mismo me ha pasado mil veces que estoy en la señalización y poco más tengo que tirarle el cuerpo. Así. Y ahí medio frenan. Otra vez un taxista casi me manda al exterior. O sea, a ver al diablo. La verdad es que no respetamos al peatón. Así que por favor, autoridades allá necesitan urgentemente trabajo. Pongan la señalización. Y usted que está conduciendo, respete esa señalización y respete por favor al peatón. Vamos a los exteriores. A esta hora ya estamos en las 8 y 14 de la Asamblea Nacional, la legislatura. Ahí está Adriana Rojas. Adriana, buenos días. Sabemos ya que hoy día, no sé a qué hora, pero hoy día un funcionario delegado tiene que llegar para retirar las encomiendas encontradas. Dícese uso personal de los exlegisladores. Van a ir acompañados de policía. ¿A qué hora es todo este aparataje para que los exfuncionarios del Congreso o de la Asamblea, en este caso, vayan a retirar sus cosillas? Adelante, por favor. Así es, Roberto, amigos en casa, muy buenos días. Los funcionarios ya se encuentran en los cordones de seguridad en los principales ingresos, precisamente esperando que se dé la disposición para poder ingresar a cada uno de los despachos de los asambleístas y sacar tanto sus pertenencias como la de los exasambleístas, ahora ya se los llama así. Mientras tanto, la Asamblea Nacional continúa completamente resguardada por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en los edificios aledaños se está permitiendo ingresar, sobre todo edificios públicos, ingresar con total normalidad. No hay mayores problemas, no se han registrado inconvenientes ni protestas a favor ni en contra de la medida tomada el día de ayer por parte del presidente Guillermo Lazo, la muerte cruzada con la cual se disolvió la Asamblea Nacional y también se puso a disposición de su cargo. Ahí podemos observar que también la avenida Gran Colombia, una de las vías principales aquí del centro norte de Quito, está completamente habilitada. Hay transporte público, el transporte privado también está circulando con normalidad. La ecovía, también el hospital Eugenio Espejo, la maternidad Isidro Ayora, que son sistemas de salud público, están completamente habilitados. No hay mayor problema. Se encuentra con nosotros también el jefe del circuito, para que nos cuente un poco del dispositivo de seguridad. Aquí se mantiene. Muy buenos días. Buenos días. Sí, efectivamente, la Policía Nacional ha realizado un operativo de control, de seguridad, desde el día que ha empezado la decisión del señor presidente, en donde se ha dado el control sobre todas las calles aledañas y ha permitido que todo funcione con normalidad. Hace a esto el comercio privado, los funcionarios públicos de las distintas entidades que funcionan alrededor de la Asamblea también están trabajando con normalidad, que es Contraloría, Ministerio de Trabajo. Y con eso se ha permitido que se desenvuelva y se desarrolle las actividades diarias de una forma normal, sin problemas. Y sobre todo, que la Policía Nacional está garantizando la seguridad y el orden público a todo momento. Coronel, vemos también que ya en los cordones de seguridad están los funcionarios, quienes trabajaban con asambleístas, quienes también laboran dentro del Palacio Legislativo. ¿Se les va a permitir ingresar a retirar sus pertenencias, las pertenencias de los exlegisladores? ¿Cómo va a ser este proceso? Sí, efectivamente han acudido al lugar exfuncionarios de la Asamblea Nacional, en donde se está coordinando con el administrador de la Asamblea para que de una manera coordinada se tome la gestión en donde se pueda entregar y retirar las pertenencias de los exfuncionarios y se va a realizar un registro, se va a realizar un registro de las personas que ingresan, un registro de lo que sacan. De igual manera, el administrador va a realizar sus actas respectivas y con esto vamos a dar una transparencia y también se va a permitir y no perjudicar a nadie. Todo va a funcionar con normalidad. Cabe recalcar que todo el sector está laborando con normalidad. Tenemos el flujo vehicular, el cual permite trasladar a los ciudadanos en forma normal. De igual manera, el comercio está desarrollándose de forma normal y los funcionarios también, los exfuncionarios de la Asamblea, también se les va a dar las facilidades para que puedan retirar sus pertenencias. ¿Es decir, ellos serán acompañados por un miembro policial mientras retiran las pertenencias? Va a estar encargado el administrador de lo que es la Asamblea Nacional. Él va a ser la persona encargada del acompañamiento. El registro de la Policía Nacional va a brindar la seguridad, acompañamiento y sobre todo brindar que se mantenga el orden público. Vamos a mantenernos todo el tiempo. Estamos trabajando toda la jornada, las 24 horas, y eso ha permitido mantener el orden durante todo el tiempo. ¿A qué hora se va a dar exactamente este proceso que puedan ingresar? El momento que el señor administrador de la Asamblea lo indique, se proceda con el ingreso. Previas coordinaciones con Policía Nacional, Fuerzas Armadas, y sobre todo la persona encargada de entregar todas las pertenencias de los funcionarios. Muchísimas gracias, coronel, por esta importante información. Vemos que aquí, en una de las calles, exactamente en la calle Luis Sá, ya se encuentran varias personas que trabajaban, son ex trabajadores de la Asamblea. Vamos a tratar de hablar con uno de ellos. Muy buenos días. ¿Cómo han coordinado ya el retiro de las pertenencias de los ex trabajadores, quienes eran colaboradores de los ex asambleístas? Estamos definiendo eso, estamos definiendo. O sea, más bien, estamos tratando de coordinar conjuntamente con la escolta legislativa y el administrador general. Entonces, estamos definiendo eso y van a ser estos días. Y creo que desde la siguiente semana ya vamos a darle esa información. O sea, ¿no será hoy día que se retiren ya las pertenencias? No, 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 eso no. No, todavía estamos coordinando esto, todo esto es tan rápido que es medio complejo. O sea, ¿desde la próxima semana se hará una coordinación para ingresar, tener actas de todo lo que se retira? Sí, sí, va a ser una transición que tiene que ser coordinada nada más. ¿Cuántos funcionarios más o menos tendrían que ingresar para sacar las pertenencias? No, o sea, tendrían que venir los delegados de cada asambleísta, no sé, o sea, eso tendríamos que coordinar. Como dije, no, o sea, no tenemos todavía eso, tenemos que coordinar. Muchísimas gracias, ahí ya lo escucharon. Tal vez la próxima semana será este proceso en el que ellos puedan ingresar a sacar las pertenencias. Un delegado de cada uno de los asambleístas será un acta de todo lo que sacan del interior y así se llevará adelante este proceso. Esa es la información, Robert, amigos televidentes. Regresamos a Estudios. 137 asambleístas, ya pues vaya viendo el tiempo. Gracias, Adriana Rojas, así está el panorama en la Asamblea Nacional. Miremos rápidamente lo que sucede a través de nuestro WhatsApp, esta línea directa que nos permite estar con ustedes. Vean este desastre, ¿ah? Esto es en Chahuarquingo, Gómez Frías y Alpahuasi. Mira, necesitan urgentemente reparación, agua potable, se va el líquido vital. Autoridades, ya saben el sitio. Esto es en la Moscú, como ya les comenté, arreglaron algo en la calle de al lado derecho, como hace un mes. Bacha y crecimiento vertiginoso, calle Suiza y Checa Oslovaquia. Vean esto, San Salavea, Torre Pública, El Salvador y Checa Oslovaquia. Qué bárbaro, ¿vean? Terrible, ¿eh? Así que todo esto se quejan los vecinos. Buenos días. Hay fuego de agua en la vía principal, Gómez Frías. Y hemos llamado reiteradas veces, pero no nos han dado solución. Va más de un mes diagonal al UPC de Chahuarquingo. Qué vaina con esto, ¿no? Empresa agua potable, alcalde Muñoz, ahí hay que trabajar fuertemente, ¿eh? Miren cómo mandan los vecinos. El agua se va insistentemente de ese sector. Buenos días, TBC. Dos meses más fugas de agua. Barrio La Parroquia de Maguaña, barrio Cuendina, calle Unión y Progreso. No ha sido atendida la empresa de agua, a pesar de que los vecinos lo han comunicado en reiteradas ocasiones. No hay atención y ya se está hundiendo la vía. Por favor, autoridades, urgentemente el trabajo. Hace dos meses se ve el agua. No hace caso la empresa de agua potable. Esto es Fernando Calderón. Dos meses. Ojalá no nos pone dónde. Pondrá en el sitio dónde, vecinos queridos. Hasta aquí vamos con estos dolores de cabeza. Recuerden que estamos para trabajar por ustedes. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Nosotros continuamos con más noticias. Les contamos que en el norte de Quito, sujetos vistiendo prendas policiales robaron a custodios de un vehículo blindado. Los vigilantes llegaban a dejar dinero en un cajero automático cuando fueron sorprendidos por los delincuentes. En medio de la muerte cruzada, la delincuencia también busca ser protagonista de la noticia. Cerca de seis sujetos sorprendieron a custodios de un vehículo blindado que se disponían a poner dinero en un cajero automático de una institución financiera ubicada en el norte de Quito. Los sujetos llevaban prendas policiales. Interceptados por varios sujetos no identificados, los mismos que aparentaban ser miembros de la policía judicial, ya que vestían unas chompas de similares características. Al parecer se trató de un robo planificado milimétricamente. Sabían la hora de la llegada hasta las inmediaciones de las avenidas La Prensa y Juan Galarza. Cuando los custodios caminaban con la bolsa de dinero, les cayeron sin darles oportunidad a que reaccionen. Y sustraen el dinero en efectivo en el cual se desconoce el monto todavía oficialmente por parte de la institución financiera. La policía presume que al menos fueron seis los delincuentes que se movilizaban en motocicletas. Los que ejecutaron el robo estaban armados, pero como el atraco fue sin complicaciones, no hubo la necesidad del uso de las armas. Incluso se llevaron una escopeta de los guardias. Se activaron todas las unidades del eje investigativo e interagenciales con la finalidad de ir determinando algunas circunstancias de apoyo, como son los medios tecnológicos, cámaras de videovigilancia, cámaras de locales y demás situaciones tecnológicas que puedan ayudarnos en el esclarecimiento del hecho. La institución financiera no reveló cuánto dinero transportaban los guardias del blindado. Podría ser 100 mil, tal vez 50 mil. Habrá que esperar para conocer el monto que se llevaron. En Quito informó Iván Casamén. Se supone que es gente que está entrenada justamente para combatir la delincuencia, que sabe los procedimientos y el proceso de esto. Si a ellos les roban de esa manera, pues disfrazados de policías, nosotros que somos ciudadanos, ¿qué podemos esperar? Policía, hay que implementar mayor estrategia y combatir a estos delincuentes. El sector de Gongopolo, tres presuntos pillos fueron sometidos a la justicia indígena. A los sospechosos se les acusaba de supuestamente robar un vehículo en días pasados. Y antes de entregarlos a la policía, fueron purificados. Lo contamos. A los dos hombres y una mujer los atraparon cuando circulaban en este vehículo rojo. Los comuneros de Gongopolo los acusaban de haber supuestamente robado una camioneta. Antes de ser entregados a la policía, les hicieron caminar por las principales calles y en la plaza de la localidad los bañaron, ortigaron y latigaron para que no vuelvan a sus andanzas. Hace un mes creo que le robaron a una chica de una cooperativa de aquí que hay. Entonces que a ella la llevaron y ahí los agarraron porque ella los reconoció. Al vehículo en el que andaban, en la esquina de las calles Kitty Juan Montalvo, a pocos pasos de la unidad de policía le intentaron prender fuego. El automotor sintió la ira del pueblo que al mismo tiempo reaccionó y por el riesgo que explote, apagaron la candela. Sí lo prendieron, pero la policía lo apagó. En la esquina aún quedan indicios de los destrozos ocasionados al auto. Luego de algunas horas en el sector se respira calma. Nadie quiere comentar lo pasado. El comandante del distrito Los Chillos indicó que se trató de un caso de justicia indígena, que los sospechosos no fueron linchados, sino castigados de acuerdo a su cosmovisión. La comunidad les lleva para realizar este tipo de justicia indígena de acuerdo a lo que se encuentran parados dentro de la constitución. Como nadie puede ser castigado dos veces, luego del baño de purificación fueron entregados a la policía. Los uniformados, tras el respectivo parte, les pusieron en libertad. No había nada para dejarlos detenidos. El vehículo era legal y del supuesto robo no existía denuncia. Libres y con el vehículo entregado porque no poseían ningún tipo de causa ni tanto las personas ni el vehículo. Los dos hombres cuentan con antecedentes, mientras que la mujer tiene su hoja de vida limpia. En Quito informó Iván Casamen. Delincuentes intentaron sustraerse el dinero de un cajero automático ubicado en el centro de Guayaquil. Los malhechores utilizaron equipos de soldadura para forzar las seguridades. Ocurrió a las 3 de la mañana de este miércoles, en las calles Eloy Alfaro y Gómez Rendón, centro de Guayaquil. Al menos 5 delincuentes a bordo de un auto forzaron las seguridades de una puerta de hierro, logrando ingresar a la parte posterior del cajero automático. Allí hicieron uso de equipos de soldadura autógena con el fin de burlar las alarmas del artefacto. Mientras esto ocurría adentro, dos de los malhechores hacían de campaneros en la parte exterior. A los pocos minutos, se percataron de la circulación de un patrullero policial, por lo que dieron aviso a sus compinches y huyeron. Se comunicó que gracias a la presencia de los uniformados, no lograron llevarse el dinero. Al contrario, dejaron abandonados los equipos con los que estaban cometiendo el delito. Hasta el cierre de esta nota, la policía no se pronunciaba sobre el caso. Informó Jorge Salazar. En la ciudad de Ambato, amigos, fue desarticulado un grupo de delincuencia organizada, dedicada. Ahora es el deporte nacional, pues los vagos, pillos, sinvergüenzas, llaman, extorsionan, nos quitan el poco sustento de nuestro trabajo. Ahí la policía hizo lo suyo, siete detenidos, entre ecuatorianos y venezolanos. Así nomás con estos sinvergüenzas. Veamos. En la mira de los presuntos extorsionadores, propietarios y administradores de unidades económicas, así como prestamistas de la urbe ambateña. De acuerdo a la investigación policial, exigían montos que iban de los 100 dólares hasta los 1.000, dependiendo del negocio. Los vacunadores decían pertenecer a un grupo delictivo organizado y en su nombre exigían los montos señalados. Estos ciudadanos se dedicaban a extorsionar a los comerciantes, a los diferentes locales, a las personas que tienen algún tipo de actividad económica. Muchos de los atemorizados comerciantes ya habrían entregado la contribución que podía ser diaria, semanal o mensual. Entre comillas, les daban esa facultad para no atentar contra la integridad de la familia y la suya propia. Existirían casos donde se negaron a pagarles. Estos ciudadanos habrían sufrido secuestro extorsivo. Incluso les secuestraban durante horas, les empezaban a pedir 100 dólares semanales, 200 dólares. Incluso al momento que les secuestraban, les hacía un tipo de secuestro exprés. Ellos llamaban a los familiares, a los amigos, que les depositen 1.000 dólares, 1.500 dólares. El grupo delictivo estaba integrado por cinco ecuatorianos y dos venezolanos, en poder de los sospechosos tarjetas de presentación con figuras de la organización a la que pertenecían y panfletos con mensajes extorsivos. Incluso ellos daban un tipo de logotipo ahí indicando que tienen que llamar a cierto número, a cierto WhatsApp, que tenía código de Colombia. Incluso está numerado ahí, es de una organización delictiva. También apareció un cuaderno de apuntes en el que llevaban un registro minucioso de lo cobrado y de los deudores, informó Iván Casamen. Y el trabajo de la policía no se detiene. Hace pocos minutos, en última hora, el comandante general de la policía, Fausto Salinas, informó que tras varios operativos en el cantón Yahuachi, en la provincia del Guayas, se logró desarticular a un brazo armado de la organización delictiva, esta conocida como Águilas. La acción de los uniformados permitió la detención de nueve involucrados, quienes tenían en su poder varias armas de fuego, municiones y sustancias sujetas a fiscalización. Salinas indicó que los implicados habrían participado en delitos como extorsión, sicariato, robo, entre otros. Estamos de regreso, amigos. Les contamos que grilletes electrónicos en mal estado y control deficiente de las autoridades penitenciarias, entre otros, serían algunos problemas que existirían para que fácilmente algunas personas procesadas puedan retirarse este dispositivo para poder huir. Quizás en poco tiempo nos falten los dedos de la mano para contar quiénes se han quitado el grillete electrónico y los han dejado botados en cualquier esquina para evadir a la justicia ecuatoriana. Fernando Alvarado, exsecretario de Comunicación del Correísmo, habría dado el mal ejemplo y de ahí a la fila. Entre otros, María de los Ángeles Duarte, también exfuncionaria del Correísmo. Junio Roldán, líder de una organización delincuencial. Y en estas horas, Peter Calo, exasambleísta de Pachacútic, procesado por supuesto delito sexual. ¿Es muy fácil retirarse, doctor? Hemos visto que en la práctica es muy fácil. Es decir, tienes una correa, tienes el billete como tal, y al forzarlo se lo retiran. Ricardo Morales, exsecretario de Rehabilitación Social, lamenta que desde el 2019 este artefacto no se ha ido renovando. Ya había inconvenientes en el porcentaje de grilletes electrónicos que estaban útiles. Es decir, había menos del 70%, menos del 30% de grilletes electrónicos que estaban aptos para su uso y que realmente provocaban alarmas de control o de supervisión para que el SNAI pueda lógicamente hacer su trabajo, que es el control y el buen uso del billete electrónico. El factor electrónico no sería el único inconveniente. Daniel Pontón, experto en seguridad, mira hacia otro lado. Habrá que ver también hasta qué punto este sistema no está corrompido, ¿no? Porque se sabe que muchos de estos retiros de grilletes se lo hace con complacencia y enuencia del mismo Estado o gobierno. Y nuevamente las críticas hacia las autoridades. Lo que tampoco se ve a simple vista, si tampoco es que el Estado tenga una capacidad de reacción inmediata, porque tengo entendido que cuando se retira un grillete de esta naturaleza se enciende las alarmas, ¿no? Inmediatamente por parte de la unidad que monitorea esto. Utilización del grillete electrónico que se aplica como medida alternativa a la prisión preventiva para evitar el hacinamiento en las cárceles, informó Héctor Romero. Esto preocupa y mucho autoridades. La famosa llegada del fenómeno del niño es inminente. Por ello, los representantes de los sectores productivos se preparan para asumir las consecuencias y saben que vienen pérdidas económicas, que eso es lo que más les complica. Con ello desempleo, siendo esta la principal preocupación y dolor de cabeza que tiene este gremio. Veamos. Mientras los sectores políticos del país ponen toda su atención y acción en los posibles escenarios que trae consigo la muerte cruzada, a los sectores productivos les inquieta cómo mantendrán a flote la economía de Ecuador durante el fenómeno del niño que tiene previsto hacerse presente en el segundo semestre de este año y que podría ser más letal que los vividos en años pasados. Ya tuvimos estos efectos en el 82, 83, 97, 98 y en esos casos del fenómeno del niño realmente pudimos producir en dos años la producción de uno. Los graves estragos afectarán de forma diferente a cada uno de los sectores productivos. Lo primero que se advierte es una escasez de pesca y con una plantilla de 2.000, 3.000 trabajadores en una fábrica que no haya materia prima para procesar es un problema, un costo muy grande, ¿no, verdad? Hay una afectación grave para toda la economía. Los cultivos de arroz, los cultivos de caña como los nuestros, los cultivos balaneros en las zonas que son inundables. Lo ideal es prepararse. Por ello, este miércoles desarrollaron un conversatorio para medir los potenciales escenarios y analizar las medidas a tomar desde el sector privado. La Secretaría de Gestión de Riesgos declaró en alerta amarilla a 17 provincias del país ante la posible llegada del fenómeno del niño. Quien fue la máxima autoridad de esta entidad pública dio sus recomendaciones al sector productivo. Si yo estoy en el sector agrícola, tengo que saber si estoy en una zona baja, si mi cultivo depende de que haya mucha agua, poca agua. Tengo que tomar las previsiones del caso, hacer un plan de contingencia. Sin embargo, instan al gobierno nacional a generar acciones que mitiguen los daños, asumiendo sus competencias. Si no tenemos carreteras en buen estado, los productos no pueden movilizarse y eso va a encarecer la presencia de ciertos productos en algunas zonas del país. Me da pena ver que mientras vienen estas cosas que se avecinan, nosotros estemos como país peleando y preocupados de otras cosas que las hemos visto en estos días. Ojalá que las autoridades reaccionen, que tengan la suficiente sensibilidad para pensar en estas cosas que afectan a la vida de las personas. Y informó Maite Morán. Más noticias, insumos para la reconstrucción del desaparecido tercer producto en torno a la investigación que se levantó por el asesinato del excomandante de la Fuerza Aérea, Jorge Gabela. Fueron recibidos en 18 cajas por el perito Roberto Mesa. En el Consejo de Comunicación se convocaron los miembros de la Comisión de Coordinación con el perito Roberto Mesa. En el lugar también estuvo el experto argentino y su equipo técnico. Mediante ese acto público se entregaron 18 cajas con información de distintas instituciones del Estado que servirán como insumos para elaborar el tercer informe sobre la muerte del excomandante de la FAE, Jorge Gabela. Dentro de las instituciones públicas tiene que existir información, no se puede perder. Y claramente la sentencia por parte de la Corte Constitucional habla del derecho a la verdad y el acceso a la información pública. Por eso es que la Comisión ha llevado a cabo esta responsabilidad de solicitar a las instituciones del Estado todo lo que tiene que ver en el caso Gabela. El perito analizará la información requerida. Sin embargo, de necesitar nuevos insumos, no se descarta en solicitarlo. Tenemos esos 15 días como para corroborar que toda la información que nosotros dejamos en su oportunidad esté aquí. Caso no esté, los comisionados ya se dispusieron para que se solicite a las entidades que haga falta. Posterior a ello, iniciaría la reconstrucción del tan anhelado tercer informe. Nosotros, a partir del 16º día, podamos trabajar exclusivamente en la reconstrucción del informe pericial o del tercer producto como demanda la Corte Constitucional. Desde este primer momento se entendería que correría el plazo de dos meses solicitado por el perito Mesa para entregar el tercer informe que contendría los nombres de los autores intelectuales del asesinato del excomandante Jorge Gabela, hecho ocurrido el 29 de diciembre de 2010. Informó Javier Rosero. Estamos ya en las 8.49 en la mañana. Amigos queridos, Javier Vera, el exministro del actual mandato, no podrá defenderse en libertad del presunto cohecho que se le acusa. Un juez de la Corte Nacional de Justicia dispuso prisión preventiva y deberá cumplirlo en una cárcel de la ciudad de Guayaquil. Este lunes, tras ser detenido en la ciudad de Guayaquil, Javier Vera, para garantizar su comparecencia al proceso que se le sigue por supuesto cohecho, y en Quito la suerte no estuvo de su lado, y el juez Luis Rivera de la Corte Nacional de Justicia, acogiendo el pedido de la fiscal general del estado, Diana Salazar, dictó prisión preventiva. Su defensa se mostró molesta. Es su derecho defenderse en libertad, es su derecho poder presentar las evidencias de su inocencia en una condición más favorable, y bueno, lamentablemente hoy enfrentamos una decisión con la que no estamos de acuerdo. La fiscal presentó 27 elementos contra Vera, quien se desempeñó como ministro de Energía y Minas de abril a octubre del 2022. Uno de los argumentos más fuertes sería el aparente cobro de 150 mil dólares, Adrián Zeta, para nombrarle como coordinador zonal de la Agencia de Regulación y Control Minero de la SUAI, quien duró pocos días en ese cargo, y de ahí surgiría la denuncia. Pero de estos 27 elementos, lo aseguro, más de 20 son partes policiales, documentos que no tienen realmente una relación con los hechos acreditados por la fiscalía. Aparentemente un grupo cercano a él solicitaba 5 mil dólares para que maquinaria pesada trabaje en la minería ilegal. ¿Eso también no tiene sentido? Eso no es cierto, pero eso es algo que dijo una de las personas que declaró ante la fiscalía. Mire, en el mundo procesal penal, existe una triple dimensión probatoria, y eso vamos a tener que agotar en el escrutinio científico que se viene por delante. Son 90 días de la instrucción fiscal que Vera deberá permanecer bajo la sombra en la cárcel 8 de Guayaquil, a donde fue trasladado. Además, el magistrado dispuso prohibición de enajenar bienes por 160 mil dólares, informó Héctor Romero. Vamos con algunas reacciones 9 de 1 de la mañana. Según el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, el presidente Guillermo Lazo sólo podrá promulgar decretos y leyes relacionadas en materia económica y de carácter urgente. Además, indicó que en los próximos días otros proyectos serán enviados a la Corte Constitucional. Tras la disolución de la Asamblea Nacional y elecciones anticipadas, en rueda de prensa el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, dijo que el Ejecutivo no tiene carta blanca para gobernar. En ese mismo sentido, el secretario de Estado indicó que en los próximos días otros proyectos serán enviados a la Corte Constitucional, aunque no precisó si se incluirá una reforma laboral como lo anticipó el ministro de Trabajo. En los próximos días se van a presentar otros proyectos de escritores importantes, pero siempre proactivos en la agenda del gobierno, en la agenda del momento, a través de la economía, del incentivo, del empleo, pero siempre a través del tema económico. Por otro lado, Cucalón reconoció la potestad ciudadana de interponer ante la Corte Constitucional demandas contra el decreto 741. Los exregiladores de la bancada del Partido Social Cristiano fueron los primeros en presentar el recurso. Cucalón fue parte de las reuniones que mantuvo el presidente este miércoles con su gabinete y el cuerpo diplomático. expresó que los representantes de las delegaciones diplomáticas acreditadas en el país han reconocido la decisión de Lazo. ¿Qué fue lo que manifestó el cuerpo diplomático? No es si está a favor o no en los gobiernos. Eso es a caer en un simplismo. El cuerpo diplomático reconoce que es una medida que está amparada en la Constitución. Al ser consultado, si Guillermo Lazo se presentará como candidato para las próximas elecciones. Esta fue la respuesta. En su momento debido, el presidente de la República tomará una decisión y anunciará si es o no está abierto. Por último, señaló que los ministros se mantienen en sus puestos, aunque no se descarta que existan cambios, pues sus cargos están a disposición del presidente. Informó Priscila Cadena. El expresidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquizela, también reaccionó por el decreto de muerte cruzada que disolvió al Parlamento. El ex titular de la función legislativa espera una respuesta de la Corte Constitucional. Luego de haber transcurrido 10 horas de hacerse público el decreto de muerte cruzada, apareció Virgilio Saquizela, expresidente de la Asamblea Nacional, en una oficina fuera del Palacio Legislativo, para reconocer que ya no son asambleístas. No nos aferramos a un puesto. Si es que las circunstancias disponen, ponemos nuestros nombres a disposición del pueblo ecuatoriano para que nos delija o no nos delija. Pero lo que sí estoy consciente, que el actual mandatario, por más que lo ponga, no será electo. Virgilio Saquizela también presentó una demanda de inconstitucionalidad, como lo hicieron los ex asambleístas del Partido Social Cristiano, Izquierda Democrática y Pachacútic, aliados a la Conalle. De que la Corte Constitucional, ante varias acciones de inconstitucionalidad, con medidas cautelares, debe pronunciarse. Y exigimos que se pronuncie de inmediato. Es un tema de interés nacional. No para que vuelvan los legisladores a la Asamblea Nacional, siendo producto del voto popular, sino para respetar el Estado de Derecho, la institucionalidad. Se ha manoseado el artículo 148 de la Constitución. ¿Por quién? Por el presidente de la República, que es el culpable de la crisis de este país. Saquizela señaló que si la Corte Constitucional falla a favor de sus demandas, entonces se retomará de inmediato el juicio político contra el presidente de la República, Guillermo Lazo. Sin embargo, Saquizela cuando era representante del Parlamento fue apoyado por el correísmo, pero ahora que la Asamblea está disuelta, ningún exlegislador de dicha bancada lo acompañó, en lo que podría ser su última rueda de prensa, como la principal exautoridad del Poder Legislativo. Informó Valeria Navarro. Los ministros de Estado se reunieron con el presidente Guillermo Lazo desde tempranas horas del pasado miércoles. Esto ocurrió en el Palacio de Carondelet para delinear las primeras acciones del gobierno vía decreto. Se habla de una reforma laboral. De a poco fueron llegando los ministros de las diferentes carteras de Estado al Palacio de Carondelet. Mantuvieron una reunión con el presidente tras haberse disuelto la Asamblea. Y es que hay que trabajar pronto, dicen. Priorizarán decretos. El primero concerniente a la reforma tributaria que prevé una reducción de impuestos para fortalecer la economía de 460 mil familias ecuatorianas, que significará que 200 millones de dólares regresen a sus hogares. Ya ha sido enviada a la Corte Constitucional el decreto donde se replica la ley que había sido enviada la semana pasada a la Asamblea Nacional. Es una reforma tributaria que pone plata en el bolsillo de la familia ecuatoriana. Otra de las reformas que se baraja podría ser la laboral. El presidente tomará la decisión con respecto a una normativa laboral en su momento. ¿Qué contemplaría? No se vaya a vivir. Simplemente dar mejores opciones a aquellos que no tienen empleo. En otras palabras, empezar a preocuparse no solamente de los trabajadores, que está bien, sino empezar a preocuparnos de los no trabajadores. Por su parte, el ministro de Obras Públicas aseguró que hay que hacer en seis meses, lo que con la Asamblea no se pudo hacer en dos años. De entrada, yo tengo listo ya una reforma a la ley de contratación pública. No es posible que nosotros tengamos que pasar unos procesos tan extenuantes para poder contratar la obra pública. La obra pública tiene que ser contratada ciertamente con la seguridad y de manera eficiente, pero tiene que ser rápido. Todo proyecto que remite el gobierno a través de decretos tendrá que ser revisado por la Corte Constitucional. Informo, Marilyn Jaramillo. Más noticias. El Consejo Nacional Electoral anunció que hasta el 24 de mayo convocará a elecciones nacionales anticipadas. Esto una vez que se oficializó la muerte cruzada. Miembros del Consejo Nacional Electoral y jueces del Tribunal Contencioso dando cumplimiento al pedido del régimen tras la muerte cruzada, se alistan para las elecciones anticipadas. Empieza a correr el plazo de siete días para realizar la convocatoria. Es decir, la fecha límite para convocar es el 24 de mayo de 2023. Desde el próximo martes correrían los 90 días previstos para que los ecuatorianos acudamos nuevamente a las urnas para elegir al presidente y miembros de la Asamblea Nacional. En ese tiempo, también deberán darse los procesos de democracia interna de las organizaciones y partidos políticos, alianzas, inscripción de candidaturas e impugnaciones. Que quienes resulten electos a este proceso electoral completarán el periodo o serán elegidos para completar el periodo. Es decir, ejercerán sus funciones hasta el 23 de mayo de 2025. 90 días en los que no se contemplaría la posibilidad de una segunda vuelta. en el caso de presidente y vicepresidente. Si es que se presentara en la segunda vuelta como es un supuesto, tendríamos que trabajar también para cumplir con esa etapa. No podemos decir que dentro de los 90 días eso está contemplado. ¿Y eso sería luego de qué tiempo posiblemente? Inmediatamente como se ha trabajado en todo calendario electoral. En lo que prefiere ser cauto el CNS en el monto económico que demandará, lo que se definirá en los próximos días, así como qué pasará con la consulta popular por el Yasuní, Choco Andino y la repetición del proceso de autoridades seccionales en Calacalí, provincia de Pichincha. Nos gustaría juntar los procesos por temas de presupuesto. Sin embargo, hay mandatos que por el presupuesto no puede estar por encima de estos mandatos constitucionales y tendremos que analizar con mucho cuidado y así mismo, las próximas horas tendremos que nosotros cuando definamos el calendario electoral, también pronunciarnos sobre aquello, si se juntan todos los procesos o lo haríamos por separado. Aquí se dejó claro que de ser el caso el presidente Guillermo Lazo no tendría impedimento para buscar nuevamente el sillón presidencial, informó Héctor Romero. Se avizora un difícil panorama económico nacional e internacional para nuestro país. Ante la muerte cruzada decretada por el presidente de la República, Guillermo Lazo, economistas creen que las cifras del riesgo país, bonos soberanos y acuerdos comerciales recién firmados deben estar en la mira del gobierno. La cadena del presidente fue a las 7 de la mañana de ese miércoles y tras la disolución de la Asamblea Nacional y la inestabilidad política que se vive en el país, la jornada para los bonos soberanos de Ecuador no fue tan bien. Se desplomaron entre 3 y 5 puntos, avizorando un panorama económico natalentador para los próximos meses, según el economista Alberto Acosta Borneo. Ya se ha visto como este día los mercados comienzan a verse afectados y asumir la noticia de la incertidumbre en el Ecuador y eso se ve reflejado en una caída en los precios de los bonos que ya se evidencia en lo que ha pasado en lo que ha transcurrido esta mañana. Y así hay algunas aristas por analizar, por ejemplo, sobre la incertidumbre que hay en los inversionistas ante la capacidad de pago de la deuda externa. Así lo menciona el catedrático economista Fidel Márquez. Los políticos a veces no se ponen a pensar en que todo ese tipo de decisiones repercute en el bienestar del pueblo ecuatoriano. No es relación de empleo, no incrementa la producción, aumento de precios. Y hay un punto que no deben dejarlo de lado y son los acuerdos comerciales firmados hace pocos días con China, Corea del Sur y Costa Rica. Ahora con esto hay que ver que si el presidente por decreto los asume y la Asamblea y la Corte Constitucional considera que son adecuados entonces pasarían. Eso es algo de lo que también hay que estar pendiente para ver qué va a hacer el presidente con respecto a esos acuerdos. Y si es hablar del riesgo país también hay un camino lleno de incertidumbre. Este martes 16 de mayo según información del Banco Central alcanzó los 1773 puntos con tendencia a la alza. Para la inversión más incertidumbre significa esperar a ver qué sucede y eso implica un menor crecimiento económico. No necesariamente lo que se apruebe durante este periodo se va a mantener en el tiempo. Esto es lo que deberá enfrentar el país en el campo económico. Ante también un posible anuncio de movilizaciones en contra del presidente Guillermo Lazo lo que pondría a Ecuador en un ambiente más complejo informó Charlie Pisa.